Música Vení hermano, debo hablar, que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo mezclaba un dolor, era mi cerveza, una flor manelva más lindo que un día dorado del mar Música Señores, me llamo Tango Soledme y muda la noche Sobre el campo dormido con dos Va la grandeza un mercado La luna haciendo derroche de su luz azul turquí le da un pinte carmesí Ay, la muda cerranía y es cada sombra un vigío del dolor que vive allí Siente ese tono grisáceo que domina el horizonte Se ve como un mago al monte Majestuoso ante el espacio El sauzal austero y latio que circunda la ladrillo Música Da su nota planidera y el rumor de una vertiente Marcan la nota doliente con el ar de una tapera Alma gaucha que soyosa Música En las ramas y en los nígidos En los recuerdos unidos Música 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 Vení hermano, debo hablar De que en mi pecho hay mucha bronca Y una pena que hace rato que no puedo desahogar La dulce viejita no sabe que vuelvo Sin gloria y enfermo mezclado un dolor Era mi cebeta una flor manelva Más lindo que un día dorado del mar Música Señores, me llamo Tango Hoy tengo el honor, nuevamente, como desde hace unos tres años De hacer un homenaje muy especial por dos motivos Porque es el primer espectáculo del año Y segundo porque es a una de las más grandes estilistas argentinas Y ya la estuvimos escuchando Esta noche a todo Tango le hace el homenaje a Virginia Vera Cristina Vera Como les dije, una de las más grandes estilistas argentinas de todos los tiempos Nació en Italia Un 14 de abril de 1898 Y justamente el homenaje que hacemos hoy Un martes 12 de abril de 1949 Fallece Virginia Vera Entonces vamos ya mismo a comenzar el espectáculo Luego les voy a agradecer especialmente a cada uno de ustedes Hay muchas personalidades Después el conductor las va a mencionar Y ya mismo voy a presentar a quien va a conducir este espectáculo Juan Ángel Ruz Fuerte aplauso para ellos Muy buenas noches Cuántas caras amigas, qué lindo Comentábamos con Héctor Webb Que parecía que había poca gente Y yo le decía, pero es lógico Si acá no regalamos droga No hablamos más de Maradona No se elige gobernador de ninguna edad De ningún lado Era lógico que hubiera poca gente Sin embargo Sin embargo no es tan poco Es el primer espectáculo del año Y bueno Esperemos que con el nuevo nombre Ese me llamo tango Haga que aquellos que les gusta nuestra música popular Se acerquen Se acerquen aquí A este lugar que es Junto con otros dos o tres Uno de esos reductos que le quedan A nuestra música popular Las palabras mías están de más Yo no me voy a referir a la personalidad de Virginia Vera Para eso Tenemos Tres especialistas que lo van a hacer Mario López Se va a referir a la personalidad de Virginia Vera Y las películas Las diapositivas De Antonio Agostino Y de Héctor Lucci Presidente de la Asociación de Coleccionistas de Tango Van a ser más elocuentes Que mi palabra Con la ayuda de ellos Que se vayan apagando las luces Y vamos a ver Y a evocar A Virginia Vera Buenos Aires De un árbol de cien años He mirado las flores de un día Bajo la educación poética de Antonio Porcia Evocaremos la vida artística de Virginia Vera En el cuadragésimo segundo aniversario de su desaparición Itinerario artístico Que inicia a los tres lustros Apenas De comenzado el ciclo Bajo la carpa de un circo Para dejar de iluminar su presencia física El mundo de la farándula Después de más de 30 años consecutivos De haber comenzado Su derrotero por los inciertos y ardos caminos del arte Donde la realidad y la fantasía Suelen confundirse Por los mismos seteros Esta vista De 1924 Cuando ya era presencia insorayable En el canto Y requerida por los principales Circos criollos del país Y esta otra Diez años más tarde Cuando ya era alguien En la ciudad de Buenos Aires En 1934 La revista Antena Toma esta fotografía En 1937 En casa de Virginia Vera Barrio de Matadero Ya en 1933 La revista antes mencionada Publica en su tapa Esta fotografía Donde aparecen cuatro primerísimas figuras De nuestro cancionero Anita Palmeo Virginia Vera Mercedes Simone Y Dorita Dami En 1935 La canción moderna Revista de gran difusión en la época Registró para la posteridad Esta figura señera del canto popular Pedro Noda Agustín Magaldi Virginia Vera E Ignacio Corcini En 1933 Radio Nacional Después sería Belgrano Una de las emisoras Roscasting Como se decía entonces Contaba con un elenco artístico De indudable jerarquía Aquí vemos En uno de sus estudios A Virginia Vera Azucena Maizani Y Amanda Lelema Nos permitimos Este breve comentario Uno de los centros tradicionalistas Más conocidos e importantes del país Fue sin dudas Leales y Pampeanos de Avellaneda En 1936 Leales y Pampeanos Muy vinculados por ese entonces Al mundo del teatro Y la radiotelefonía En un momento de verdadero auge Y jerarquía de estos Por sus valores artísticos De trascendencia Agazaca públicamente A Virginia Vera A quien distingue Como su patrona En la igaje Vemos a Charlo Luis Elías Ogil Francisco Lomusto Francisco Canaro Y la agazajada En el R3 Ahora ya Radio Belgrano 1939 Instalada en su nueva casa A la que llamaron El Palacio En la calle Belgrano Casi entre ríos Donde actualmente Funciona el centro gallego En una celebración Brindan Adelma Falcón Rudi Ayala Virginia Vega Y Libertad Amar En 1938 Llega a Buenos Aires Yital Park La Rosa de Hungría Soprano lírica De trascendencia internacional Radio Belgrano Envía a una delegación De su más representativo Elenco artístico A darse en la norte A dar la bienvenida A la diva Vemos a Roberto Salinas Carlos Viván Raúl Rosales Yital Park Virginia Vera Mercedes Simone René Cópito Y otros En 1941 Virginia Vera En compañía De una relumbrante figura De la aviación civil mundial Y la número uno De América Carola Lorenzini Acompañados por Juan D'Alguien 1939 Fotografía publicada En la revista Antena Nos encontramos con Osvaldo Reynal Hugo Gutiérrez Virginia Vera Y Ricardo Manerva En Radio Belgrano Virginia Vera En Radio Belgrano En el año 1937 Con los hermanos Rodríguez Eximios guitarristas Que mayor tiempo La acompañaron musicalmente En 1934 Radio Excelsior Ofrece una gran fiesta De gala En los salones De la alvear Pala Soteri La fotografía tomada En dicha oportunidad Fija para la posteridad Este momento Que comparten Virginia Vera Juan de Dios Filiberto Y Julio Gallino Rivero Director De la emisora mencionada En 1937 Se tomó esta fotografía En Radio Belgrano Durante una de las audiciones De tardesitas criollas Que dirigía Juancho Seudónimo de Salvador del Priore Tío de Oscar del Priore Vemos a Roberto Rico Hermano de Guillermo Al locutor Adolfo Lamela Al chango Conrado López Virginia Vera Manuel Parada Y Juancho Salvador del Priore Tiene que estar magnífica La foto Nuevamente Virginia Vera Conchita Alpar La Rosa de Hungría Y Libertad Lamarque En los estudios De Radio Belgrano En 1938 Entonando el himno Nacional Argentino En celebración Del 9 de julio Del 1937 En los estudios De Radio Belgrano Siete cancionistas De la mayor representatividad Del canto popular De aquel entonces Tita Galastro Aurora Hernández Virginia Vera Nelly Omar Marta de los Ríos Aida Deniz Lita Lanz El diario La Prensa Publicó en 1932 Esta fotografía Tomada en el hall Del Teatro Nacional Temporada Que hizo Virginia Vera Durante ese año En dicha sala teatral Virginia Vera En 1929 En una emisora Ya desaparecida LOX Radio Cultura Estación Palermo Un año antes Que la anterior vista En 1928 En LS2 Radio Prieto A cuyo elenco artístico Pertenecía Tapa de la revista Sintonía En agosto De 1935 Ahora tapa de la revista Cinerradio Cinerradio Virginia Vera Virginia Vera Es una labor cotidiana Que consagra Que consagra A sus inquietudes A sus sueños Esperanza Y a su familia Con la que compartió Todos los instantes De su vida Como para tener en cuenta Aquella reflexión De Gay Una vida ociosa Es una muerte Anticipada Quedamos en una Dimensión de tiempo Únicamente de tiempo El ángel del hombre Como decía Schiller Como para que Tomemos la distancia Necesaria Que nos permita entender Comprender y valorar Debidamente el pasado Sin intentar O pretender Siguir viviéndole Porque no somos nada Hasta que no existimos En el pasado Y poder seguir recordando Como decía un poeta Porque el tiempo No ha borrado La dulzura De su canto Que el pueblo Lo aprecia tanto Y su recuerdo Ha guardado Y por eso Ella ha quedado Clavada Como un mojón En el mismo corazón De nuestra raza Campera La criolla Virginia Vera Puntal de la tradición Muy linda La fotografía Esto sería más lindo Muy linda Esa forma De Mario López De pintar La vida De Virginia Vera Y lindo Voy a encontrar Así abuelo de pájaro Y con mi casa vista Figuras Aquí En este lugar Ya tradicional Para nuestra música popular Laura Piñeiro Ganadora Del Cosquín 90 Dentro de poquito Ya la vamos a hacer cantar No solamente En otros lugares Sino también acá En En este centro cultural Abelino Fernández Un comentarista De tangos Que se las trae Un radio dinámico Una radio FM De esas que Que se hacen oír En casi toda la ciudad Eva Yeta Gracias por la presencia Raúl Fernando La Fuente Que ya se hizo oír también Roberto Fir Por hoy caminar Figuras 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 que hacen Que este espectáculo Taguero Hoy Evocando a Virginia Vera Tenga el marco Que debe tener Este tipo de eventos Que nos animemos A concurrir A donde se anuncian Por lo menos Cosas que tengan que ver Con nuestra música popular Recordar Añorar Cultivar El género Con los artistas De hoy Porque si no No tenemos futuro Y ya que hablábamos De Virginia Vera Y de nuestro canto Vamos a recibir A una figura Que hace El mismo género Que Virginia Vera El tema del campo El tema de la ciudad Donde se fusionan La provincianía Y el porteñismo Con el aplauso De todos ustedes Recibimos a Alba Toranzo Aplausos Bueno queridos amigos Muy buenas noches Estoy muy encantada De esta noche Encontrarme aquí Con ustedes Y con este homenaje A esta señora Con mayúsculas Que se llamaba Virginia Vera Bueno Vamos a hacer Este Un tema Todos Pensando en ella Un estilo Como nos encantaba Ella Para recordarla bien De Jaime Barrasa Autores de aquellos tiempos También En el estilo Desde que te fuiste Me abandonaste llorando En medio de mi camino 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 Nunca jamás se abandona Lo que llorando Lo que llorando se deja Lo que llorando se deja Lo que llorando se deja De un contrariado partirá El fin De un contrariado Lo que llorando se deja Nunca jamás se abandona Lo que llorando se deja Lo que llorando se deja Lo que llorando se deja Bueno, y ahora voy a brindarles una milonga de Narváez que lleva el título Tu Vuelta Voy a repetir un estilo muy conocido por todos Pobre Gallo Batarás Pobre Gallo Batarás Se te está abriendo el pellejo Ya ni pagar un consejo, como dicen, te encontrarás Porque estás enclenque y viejo Pobre Gallo Batarás Pero en tu tiempo, cuidado, con ese orgullo en la fiesta Se te paraba la cresta y había en la arena un final Y siga nomás la fiesta, porque en tu tiempo, cuidado Si en los días de domingo había de cocinar Ya estabas de madrugada sobre el lomo de mi pingo Había que ver tus paradas, pocas plumas el domingo Era de larga en tu espuera, como cona de peludo A más de ser, entre ayudo, era guapo sin abuela Porque hasta el más corajudo Sintió terror por tu fuera Y si escaseaba la plata O andaba medio tristor Entre brinco y reculón Me pisabas de madrugada sobre el lomo de mi pingo Como diciendo, patrón Ya sabes, y ando sin plata Pobre Gallo Batarás Nunca te echaré al olvido Pimentón, pimentón Y voy morido No quiero de faltar jamás Porque estoy agradecido Por el Gallo Batarás Bueno, y ahora voy a recordar también a otro de los grandes Rogelio Araya y Pancho Gandora, el actor de La Milonga El Último Viaje En mis tiempos de resero Se habría aguantado heladas En miles de trasnochadas Lluvias, vientos y aguaceros Se habré topado un torofiero Se habría andado entre el vantaje Se habré rejuntado coraje Pa' hacerles frente a la vida Que hoy mi alma está vencida Voy en el Último Viaje No se ve con atención Que en sus dedos Que son garras Quedó presa la guitarra Dando un remido En una sola canción Ha demostrado su valía Pues me entró con alegría La idea entre ceja y ceja Que es más caucha Que la reja de una antigua costalía Se habré sentido emociones Al llegar de pago en pago Y recibir el halago De aprecio y ponderaciones Se habré entreverado canciones Se habré pulsado en cordajes Se habré andado entre el rauchaje En yerras y pulperías Y hoy ni una estrella me guía Voy en el Último Viaje Y Dios proteja su garganta Y a mí me ampara el oído Para escuchar cuando canta Esos versos tan floridos Con sinceridad le digo Aquí en esta reunión Palpita mi corazón De muy distinta manera Porque en su canto Usted encierra de los campos argentinos Los gorjeos y los trinos Que legó Virginia Vera Al verme ya viejo y triste Yo que fui San andariego Y le atestoy No me muevo Mi alma de luto se viste Y si el destino persiste En que ni un golpe me ataje Dile adiós Al paisanaje De este pago tan querido Y pa'l rincón del olvido Voy en el Último Viaje ¡Aplausos! Muy lente con floreo Como ya que de Virginia Vera se trata El día 24 De este mes de abril En la bodega del Café Tortori Uno de esos reductos como este Que le queda a nuestra música popular Otro homenaje A Virginia Vera En la avenida de Mayo 829 Se ve que lo conoce el lugar Si no lo conoce Con palabras de Juan Carlos Chimente Un poeta que tenemos acá cerca Con la actuación de Alberto Bardi Y yo les había adelantado Hace un ratito Que íbamos a escucharla A Laura Piñeiro Si Laura Piñeiro va a estar El día 24 En la bodega Del viejo Café Tortoni Hora 19 y 30 Están todos invitados A Laura Piñeiro Albert Cobar Estará también Un número de amigos Y hablando de chicos Otra invitación Los coleccionistas del tango En su recital de música ciudadana Los terceros viernes de cada mes Y comienza precisamente El próximo viernes 19 Hora 19 y 30 Actuarán Norma Ferrer No está Norma en la sala Me parece que la había visto Pero de acá no se ve Alfredo Saez Julia Cosentino Héctor Brota Cuarteto de Lo Chava Artista invitado Roberto Firpo Hijo que estaba también Lo vi llegar hasta ahí Después no sé dónde se ubicó Qué lindo elenco ¿Verdad? Anteriormente olvidé decirles Que las presentaciones Corren por cuenta De Juan Ángel Ruso En este caso también Y bueno Algo de malo Tienen que tener los espectáculos Pero Pero Por acá leía Alfredo Saez Ustedes escucharon Como dijo Muy bueno Le gusta Entonces comience a aplaudir Porque Alfredo Saez Está con nosotros Ya llega No corran Vení despacio Alfredo Vení despacio Que eres bravo Esto vamos a ponerlo ahí Porque si no Puede pasar lo mismo ¿Está bien? ¿Hola? Ahora se murió Sal Puede cantar Lejana reminiscencia De aquel pasado florido De aquel pasado florido Para ver recuerdos queridos De nuestra gaucha existencia En el campo de una agencia De un alado de mancera De una milonga campena De nuestra pampa divina De la estilista argentina La llamada Virginia Del arte tradicional De nuestra gran estrella luna Florece aquella hermosura Del criollo Canto rural Renace su avicordial Con sus canciones surenas Esa sin igual manera Que nuestra pampa germina Es la estilista argentina Llamada Virginia En el fogón campesino Debajo del criollo adeno Donde se reúnen trovenos Se escuchan sus dulces trinos En cualquier lado del camino En toda la pampa entera Como la noble bandera Que nunca jamás se inclina Se oye la voz cristalina De aquel gran Virginia Queridos amigos Tengan ustedes muy buenas noches Muchas gracias por los aplausos En silencio Quiero agradecer Al amigo Héctor Y a todos Coleccionistas Que nos han invitado A una noche tan especial Yo digo Algo muy mío Nosotros No tuvimos la suerte O el orgullo De conocer A esta cancionista Virginia Pero personalmente Yo tengo El orgullo El placer De conocer a su hijo Por lo cual pido Un fuerte aplauso Para Luisito Bueno Habíamos comenzado Con una milonga A Virginia Vega De un autor No menos amigo Que el amigo Luisito Por lo cual pido Otro fuerte aplauso Mi nombre Juan Bueno queridos amigos Vamos a Vamos a interpretar Ahora una milonga De Atahualpa Yupanqui De La Baza Oiga Aloncio El más cantor Que hornero Arriba de hendido Bronceado El rostro Y curtido Por el sol Chamuceador Entona Que es un primor Las canciones De mi tierra Y asegúr Mi mente No erra Un fial Porque con anhelo Echó más toros Al suelo Que me di con una guerra Arriba de hendido Huele huele Hola Barrio pobre En este barrio Que es reliquia Del pasado Por esta calle Tan humilde Tuve ayer Detrás de aquella Ventanita Que ha cerrado La clavelina Perfumada Del querer En estos patios Donde siempre Celebraban Algún suceso Venturoso Del lugar Con mi guitarra Entre su rueda Me contaban Y en versos tiernos Entonaba mi canción Barrio De mis sueños Más ardientes Pobre Con la ropa De tu gente Para mí Guardabas Toda La riqueza Y yo Viznaba La tristeza Cuando Te di Mi último Adiós Barrio Barrio Pobre Estoy contigo Vuelvo Vuelvo A cantarte Viejo amigo Perdona Lo amargo Y torpe De mi canto Fue desde entonces Llore tanto Esta quebrada Esta quebrada Ya vivo Por esta calle Iban las pálidas auroras Con pasos Con pasos firme Más volvés Barrio De mis sueños Más ardientes Pobre A cantarte A cantarte Viejo amigo Perdona Lo amargo Y torpe De mi canto Fue desde entonces Llore tanto Que esta quebrada Que esta quebrada Ya vivo Nunca nos olvidemos De los próceres Pero tampoco Por eso Dejemos de recordar A los héroes Más cercanos Y yo le agregaría A los mártires Que cantan hoy Porque hoy No tienen el más mínimo Apoyo de nadie Por eso De alguna forma Tratemos de defender Nuestra música Me llamo Tango Era el nombre Con el cual Este programa Este espectáculo Va a seguir En el futuro Y algunos Memoriosos Se deben acordar Que Héctor Gagliardi Comenzaba Algunas de sus actuaciones Diciendo Aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Si no les gusta Mi canto Como he venido Me voy Pongamos un poquito De firmeza En defender Las convicciones De nuestra música Si nos gusta Demostremos Que nos gusta No lo hagamos En forma oculta Basta De que nos sigan Avasallando Con la música Extranjera Con el ruido Que lo único Que hace Es ensobrecer Con amor Por la música Pero con respeto Hacia los demás Nunca atacando Siempre defendiendo Lo nuestro Como suelen hacer Muchos de nuestros amigos Entre ellos Néstor Escalone Que ha publicado Una nota muy bonita Sobre Virginia Vera Precisamente es el diario La ciudad de Avellaneda Estoy en lo cierto Como también Durante estos últimos días El amigo Armando Lofiego Historiador De nuestro cancionero En una radio Que también es de esas Que está batallando mucho El sol De Lanús Gracias por la colaboración Con nuestra música popular Y a unos amigos De la recordada Leales y Pampianos Que nos pedían Que cantara César Conci Vuelvo a lo anterior Amor y respeto Amor por los artistas Ya programados Y respeto por el horario Si no César Conci Seguramente Con todo su corazón Estaría cantando acá Pero tenemos Un programa organizado Amor y respeto Nuevamente Y eso nos hace llevar A que Alguien de Puente Alsina Ese barrio Al cual recién Se refería Alfredito Sáez Venga a decirnos Algo acá arriba Juan Ayala El micrófono es tuyo Pero usalo Y después dejalo No ha muerto Virginia Vera Porque su voz No ha callado Y su nombre es venerado En la tradición entera Y su longa surera Que se paseó Por el llano Grilló en el rancho Paisano Y en los lugares Famosos Como aquel que fue Glorioso De Leales Y Pampianos No ha muerto Virginia Vera Porque no muere La luz A lo lejos Y al trasluce En un pingo A la carrera Ella llega Placentera Junto a un rancho De Totoras Y cual un ave Canora Modula su voz Bizarra Y al vibrar De su guitarra Hace más veces La aurora No ha muerto Virginia Vera Porque su canto Nativo Se mantiene Siempre vivo En nuestra raza De la cantera Y latente Y latente está La vera Los rústicos Fogones En estilos Y canciones Que ya nunca Morirán Porque siempre Quedarán En los criollos Corazones No ha muerto No ha muerto No ha muerto Virginia Vera Virginia Vera Y la vera Que está entonando El arreo El estilo De Molina Y cuando el sol Ya se inclina Siguen sus criollos Borgeros No ha muerto Virginia Vera Porque vive En su canción Rodeando El gaucho Fogón De una estancia Bien campera Un arabo De mancera Y un rancho Quiere tener Su voz Es un renacer Cuando canta Su milonga Porque el tiempo Se prolonga En lo que Quiero tener No ha muerto Virginia Vera La más famosa Estilista La célebre Cancionista De esa alborada Campera Y en mi décima Sincera Voy dibujando El diseño Del tango Mis pobres sueños Y aquel otro Recoleta Que ella vistió De etiqueta En los barrios Más porteños No ha muerto Virginia Vera La flor De nuestro gauchaje Y su límpido Mensaje La pampa Siempre lo espera Y al terminar Yo quisiera decir Que al tango Fue fiel Por eso En un araquel La tengo En mi burincito En un lujoso cuadrito Junto a Carlitos Gardel Y miren lo que son las cosas Juan Ayala Cerraba su poesía Con el nombre De Carlos Gardel Carlos Gardel El máximo Y pensar Acá hay sabotaje Ya mi garcía debe estar por ahí Y pensar que Carlos Gardel Vino de Francia Pero sin embargo Tuvo dos columnas Una Que vino De la República Oriental Del Uruguay Cruzó el charco Se acercó A la pampa Bolaerense Y se puso Al lado De Carlos Gardel Un oriental José Rajano Del otro lado De Brasil Se acercó Un poeta Cruzó también Todo ese camino Se puso Al lado De Gardel Y le dio Su poesía Alfredo Lepea Y miren ustedes Lo lindo Cerró Juan Ayala Su poesía Con el nombre De Gardel Y nosotros Tenemos En este caso A Chichita Razano Y a José Lepea Juntamos Los dos nombres Algo En este 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 Que no Estaba Luisito Y era hincha De Gabriel Y como No podía ser Y hablando De Luisito Luisito A ver Tenemos Una guitarra Acá atrás Como la voluntaria Que Luis Lo era cantar Algo Está Así preparada La guitarra Si ustedes Los aplausos En el salido ¿Eh? Vamos Luis No te chiché Marruñete Ya que la chola Te está mirando Luis Lo de oro Don Juan Ángel Puso Es capaz de hacer Inrupir A cualquier Mal valor Queridos amigos Una vez más Yo debo agradecer La presencia De todos Ustedes En este Nuevo Homenaje A Virginia Vera Homenaje Que se hace Posible Gracias A la colaboración De los señores Organizadores El aporte De los coleccionistas Y la participación Desinteresada De todos los artistas Que dan jerarquía A este programa A todos ellos Y a ustedes Muchas gracias Luis Hacerlo como vos sabés Si se pone orgullosa Alicia Virginia Vera Voy a tratar De hacerles oír Una cifra De Nemesio Trejo Que se titula Criebosa Vos sos la criosa Campera Vos sos la criosa Campera Con perfume De gramilla La coqueta De la villa Que enamora En su tranquera Sos retoño De pradera Que alumbra El sol Cuando asoma Sos el juguete Y la broma Del viento De la quebrada Son la paloma Mi mata Y haces un nido En la loma Sos la que bajo El alero Son la que bajo El alero Del rancho De paja Y barro Que entre el humo De un cigarro Y el balar De algún ternero Da un suspiro Lastimero Al dueño De su pasión Una infinita canción Que lleva entre dicha Y calma Un pelicón en el alma Y un cielo en el corazón Sos sombra De la enramada Sos sombra De la enramada Que cubre La mar De la grita Sos rumor De vidraliza Sobre la pampa Callada Sos la plantita Mimada Que hace Tizas El rastrillo Hoja de chala Sin brillo Que el rayo Del sol Enciende So flor Que el gaucho Defiende Con la punta Del cuchillo De la enramada De la enramada No voy a acabar dedicado a los señores falladores que han tenido la gentileza de Florian y que me han dado tiempo para poder ir recordando la letra de la señora Cusa. Si me permiten, señores, yo les quiero agradecer que al público han hecho ver sus dones de falladores al brindar tan lindas flores de tan fina inspiración que adornaron mi canción en forma grata y certera que ahora este amigo Luis Vera agradece con emoción. ¡Gracias! Y yo voy a seguir agradeciendo la presencia de amigos que se acercaron acá al Centro Cultural General San Martín. ¡Gracias! 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 Me decía con el piano tendré que Mario Franchini mañana iré temprano pero lleva tiempo y ahora me voy a dar un doble gusto voy a hacer que una mujer cante aquí en el escenario y que haga lo que yo le diga porque vas a tener que quedarse quietitas como estoy yo para no tocar el micrófono para que la voz pueda salir porque si este lo toca me parece que no quiere más Alguien, estampón y majul Tabaco, pontier y con dulce Pero si ustedes no aplauden, no llega a este escenario ¡Alicia Nieves! 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 Bueno, quiero terminar con dos cosas nada más. Una, yo también les voy a comentar algo, tipo llimento. Alfredo Sáenz y Alicia Nieves están contratados, porque todos llegan a la vida, están contratados para ir a Brasil dentro de un mes. El otro comentario que les quiero hacer, en el mes de mayo, durante el mes de mayo, porque hay una ausencia que está justificada, me dejó muchos saludos, porque seguramente no está en la capital federal, me refiero a Ángel Olivieri, un gran coleccionista, gran amigo y gran ser humano, él va a tener a cargo de rendir dentro de mi espectáculo un homenaje a un ídolo que siempre, de alguna manera, se vio truncado el hecho de hacerle el homenaje. La primera vez fue público que el Centro Cultural se cerró un problema grave y se tuvo que suspender, estando todo previsto para hacerle el homenaje a este hombre. Al año siguiente falleció, me refiero a Hugo del Carrillo. Entonces, en el mes de mayo, finalmente no tengo en qué sala de este Centro Cultural se va a realizar, pero va a ser durante el mes de mayo. Desde ya les agradezco mucho, los espero en la próxima reunión y como comenzamos vamos a cerrar con la voz de Virginia Rea. Gracias a todos. Gracias.